Eso es mi gente, estamos ready, saludos, bienvenidos a los headquarters de Yo Soy Un Gamer en nada más y nada menos que mi casa, estamos en mi casa señores, estamos en mi casa, por aquí Hambo con Jafet Tiburón Marrero, vamos a estar haciendo un live stream de un título que literalmente está lanzando hoy, vamos a estar jugando lo que es Darksiders 3, para que caigamos en esencia, de hecho ya lo tiraste, vamos para esa segunda escena para que lo puedan ver, llevamos un tiempo bastante grande desde que Darksiders no sale, o sea, originalmente Darksiders 1 salió en el 2010, tenemos a Darksiders 2 que salió en el 2012, entonces luego THQ que es la publicadora de estos títulos y los dueños de su, de lo que es la inteligencia, eh, LAI, mira a mi LAI, lo que, no se me fue, lo que es, eh, como se dice, la propiedad intelectual, eh, se va a la quiebra, eh, empiezan a despedazarla y ir vendiendo los títulos, hasta que por fin cae en manos de otro estudio, y entonces hoy está lanzando lo que es Darksiders 3, eh, cuando estamos hablando de historia, específicamente, eh, tienes que pensar que esto es en, en una tierra post-apocalíptica, donde de repente ya no, eh, existen humanos, lo único que tenemos son ángeles y demonios que están tratando de apoderarse, eh, de, 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 de la tierra, ¿no? Eh, como están viendo ahora, eh, en estos momentos, básicamente, esto solo, eh, entiendo a los demonios que están, eh, dándole unas instrucciones a los que son los cuatro jinetes del apocalipsis, eh, del apocalipsis, eh, ya en Darksiders 1 tuvimos la oportunidad de ver, eh, una historia con, eh, lo que fue War, eh, que es el que están viendo ahora, Darksiders 2, entonces tenemos la presentación de lo que es War, eh, eh, o al revés, perdóname, este es Death, el otro, el otro era War, entonces, eh, Stride, como que todavía no hemos tenido la oportunidad de conocerlo, no sabemos bien qué es lo que está pasando aquí, pero a quién, eh, llamamos y traemos a colación en este título específicamente, eh, viene siendo nuestra amiga Fury, ¿ok? Eh, Fury, eh, tiene que pensar que ella es tan varaz como eran los otros dos personajes, la pregunta viene siendo hasta qué punto, eh, este juego llega al potencial o tiene o logra, eh, traernos ese hype de regreso de lo que es Darksiders, ok, esto es un hack and slash, en otras palabras, vamos a dar puño y patac al estilo God of War original, eh, Devil May Cry, Bayonetta, etcétera, etcétera, pero sin embargo, el nivel de dificultad, honestamente, está sabroso, eh, en este, en este título, eh, Fury, ¿qué te podría, qué te podría decir? Tú estás sufriendo ahorita. Sí, sí, yo estuve, como seis meses, hermano. Sí, esto, estuvo, estuvo duro, o sea, estábamos dando una, una probadita antes de, de tirarlos a ustedes y que vieran exactamente, eh, lo que tenemos, ¿no? Pero, les quiero mostrar porque lo que va a estar pasando ahora, quien va a conocer ahora, este personaje está, eh, fuerte, está dura, ella, es una monstra, eh, ese es su flow, Hola, 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 hola. Hey, titan, creo que es que tiene el pelo del mismo color ni ella puede a mostrar a ti telógeno, temprano así, ahorita мирra. Vigaki, en estos momentos, básicamente lo que está pasando es que ella lleva esperando que le toque su turno y cuando por fin la llaman, se da cuenta que dice que, ok,… Si me estás llamando a mí, es porque la cosa, o sea, no avanzó, no lograron el objetivo, están bien por este hecho. Honestamente, eso es lo que hay. Sí, sí, yo ya mismo voy con la gente, como les dije, Japheth va a estar al mando, va a estarle metiendo, estamos jugando Dark Siders 3 en Xbox One X, así que vamos a ver hasta qué punto le sacan el potencial, lo que sí les puedo decir inmediatamente. Viendo el título, es que esto parece un juego de la pasada generación de Xbox 360 de Playstation 3, por lo menos gráficamente no es la gran cosa, no nos está sorprendiendo, ahorita van a ver cuando empiecen a jugar, quiero que se fijen en el piso, van a ver las matas, van a ver que simple y sencillamente un copy paste, como que la cogimos y las pusimos en diferentes sitios, las mismas matas. Pueden entender, ya no hay humanos en todo esto, así que pues, Iris, como pueden ver, ahí tenemos a Ward que lo tienen atrapado, Death se suponía que fuese a completar lo que él no hizo. No, lo que ellos van a tratar de hacer es darle algún tipo de resurgir a su historia, de por qué ellos están haciendo todo esto, pero honestamente es el tipo, o sea, por lo menos lo que he podido percibir hasta el momento. Es que, es el tipo de juego que simplemente crees que quieres repartir, me entiendes, o sea, me acuerda mucho a Dark Souls, en el sentido de que es complicadito, tienes que cogerle el truco, tienes que aprender a pelear con los bosses bastante bien, o sea, no es que cada personaje es individual, en eso, me debo preocupar. ¿Está pidiendo cacao? ¿Está pidiendo cacao? Bueno, hasta ahora no ha dropeado frames, así que estamos bellos. Ok, pues, nada. Sí, vamos a meterle, vamos a empezar a jugar a lo que eso está haciendo el loading. Señores, estás a tiempo, están nuestras camisas disponibles de Yo Soy Un Gamer, tienes la oportunidad de buscarlo, ya sea si vives en Puerto Rico, en San Patricio Plaza, pasas por allí, está a ti chea, lo puedes escoger, la camisa que a ti te guste, y simple y sencillamente, escoges después dónde la quieres poner, porque no es, es el diseño, más que cualquier otra cosa, es el diseño, está muy alto, ok, ahí, ahí, ya, ok, escoges el diseño, después escoges la camisa, se la pega, vámonos que es tarde, o si no la compras online, vamos a ver qué está pasando, comenzó el gameplay, aquí lo tenemos. No, 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 eh, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 voy a bajarle todavía un poquito más estamos llegando, estamos llegando señores estoy ganando, estoy ganando ¿qué, qué, qué? estoy ganando, estoy ganando ¿está ganando? ¿ya le enseñaste el super o todavía? todavía, todavía no lo tengo ok todavía no lo tengo mira, él está preguntando si está en fácil está en normal no, 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 no no me escucho, a lo mejor dile que está en normal ¿que está en normal? sí ¿estás seguro? sí, está en normal dice ahora no se oye el juego yo sé, lo sé, lo sé dame break le ganaste sí y tenemos a Janibel Hatsuna saludos desde Trujillo Alto mira, ahí se conectó Manuel Fresh dice que tiene hambre bro, acabamos de comer pizza sí ok, déjame ver quién más está por ahí mira, dice normal qué vergüenza no, 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 no cuando lo juegue vas a saber ¿qué, qué? cuando yo lo juegue ahora soy yo estamos cool ahora sí es la diferencia de setting en la computadora la diferencia de setting es mi cosa pero ahí estamos pero ahí estamos ok de Mayagüez saludos mi gente de Mayagüez para que estemos claros esto es literalmente lo que lo que ya habíamos hecho por eso es que viste que Jaffer no tuvo ningún tipo de problema en pasarlo le fue muy bien ah, mira es súper fácil no, es que antes de irnos en vivo él lo practicó como unas 8 o 9 veces antes de lograrlo así que se acabó el pan de piquito de ahora en adelante yo sé que ahora pudimos ver un poquito más donde tenemos la oportunidad de ver como una evolución una transformación del personaje principal y hasta ahí llegamos así que de ahí en adelante nos vamos a estar enterando y vamos a estar viendo las cosas al igual que ustedes déjame yo aprovechar por acá y subir exacto déjame subir youtube y facebook en la pantalla de arriba tan 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 por si alguien nos está escribiendo yo poderles contestar esa es la idea de toda esta ecuación así que vamos a ver ok está diciendo que Envy el que acaba de ganarle era el más facilito o sea la envidia era el más facilito todavía faltan seis más así que no yo prefiero hacer esto en mi celular para no cargar el internet de aquí el que acaba de ganarle es la verdad es la misma la sensación del lucho con orden y caos déjame ver cómo no va tú has set por ti una tarea inenviable en la zona bueno no lo lo di me desespero sí mano y eso es una de las quejas encontré bien interesante los otros días el director de God of War estaba quejándose de lo que son los juegos triple A este no cae dentro de un triple A pero se estaba quejando de los juegos triple A él estaba diciendo que de un cierto punto para acá se han enfocado tanto en hacer en hacer uno como se dice pintura y capote en otras palabras el mismo gameplay el mismo estilo de juego pero lo están tratando de hacer más bonito y que en realidad no están dando el máximo como la gente quisiera o esperara y y hace sentido déjame ver estoy con la gente de YouTube que no había tenido la oportunidad de saludarlo yo el cabezudo dice good job Jaffet él siempre se conecta con nosotros Chanibo dice están en tu casa Jaffet dice sí este va a ser mi esquinita para poder hacer live streams está el resto de la gente hablando obviamente cuando empezamos preguntando si escucha lejos si escucha cerca etc pero ya estamos ahí tenemos a Nico Rodríguez saludos desde Uruguay ¿Vale la pena comprar un Nintendo Switch o me espero a un modelo que puede salir más adelante? Dicen mira Nintendo no ha confirmado nada de modelos en el futuro si tienen la oportunidad de comprarlo la verdad es que viene por ahí Super Smash y yo sé que el campo y el pueblo lo va a querer jugar y van a estar pendientes de eso así que si tienen la oportunidad cómpralo yo no le veo nada malo lo mejor que pudiesen arreglar es una pantalla con mejor resolución o añadirle un sim card sin coger para que en el futuro se pueda conectar a cualquier red memoria me de 32 gigas empezando que tengas ya 64 o 120 o menos claro exacto así que eso me parece que es la posibilidad déjame ver que más dice por ahí Damage School Gaming saludos ambos ese viene para mi cumpleaños de enero soy full fan de la franquicia ah mira ese es Pierre pues bro no sé qué decir también gráficamente en estos momentos me tiene un poquito decepcionado si te soy honesto esto parece como un juego de Playstation 3 o Xbox 360 como tal ya tiene el Special Zumba Zumba todavía ahora 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 ese es uno de los Special pero ese es el ok ya exacto ahorita tantas veces que lo y lo saqué el rojo tú dices que ella se convierte y tiene la transformación ok otra de las cosas que tiene es que tiene como un parry que si tú oprimes correctamente el right bumper cuando estás a punto de darte lo pones como en cámara lenta y le puedes dar más cantazos eh estás en Haven está con un juego en Nintendo Switch bueno y es bien lineal la verdad es que no es como que te puedes ir a explorar o algo por el estilo o sea tú vas por donde te están llevando se han dado cuenta que es la parte de mi queja o sea mira los honguitos estos son los mismos honguitos que vas a ver en todos lados mira las matitas son las mismas matitas que vas a ver en todos lados eh ese es el tipo de cosas que simple y sencillamente eh lo que me hace pensar no es que no cuadran es que volvemos esto no es un juego triple A o sea esto lo están rescatando esto es una franquicia que están rescatando eh lo más probable con este juego le saquen la inversión lo que les costó comprarla que no sé cuánto es eh estaría cool fíjate no pensé en eso a ver si averiguo cuánto se ah ok ok es más gracia cuando tú ves a un monstruo así lloriqueando si loco supone que des miedo por esto exacto va 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 y goza no no hay vamos viendo el backstory de quien es este demonio que hace vende las almas ah con razón él es un truquero de toda clase pues mira si tú supieras que o sea ellos compraron Darksiders Red Faction eh UDRAW MX vs ATV Destroy All Humans y Summoner compraron todas esas franquicias por 4.9 millones de dólares eh esa es la gente de Nordic Games ellos están metiendo mucho dinero esto para ellos fue Petit Cash o sea 4.9 millones fue un ah ok está intercambiando la dale pero tú tienes 800 ahí métele subiste nivel duro y que más había que era el otro te estaba mirando que es eso o lo de lo de curarte no lo compraste ahí lo compraste Serpent Holes ah esos son los lugares donde se van a encontrar todavía me han hecho sacar los fotos ok o sea tienes que desbloquearlo y eso es como como fast travel ok ok ven lo que le estoy diciendo las mismas matas los mismos hongos ellos le sacan 4.9 millones esto tenemos a Jesús David Marrero saludos desde Toa Baja y envió 10 estrellas gracias bro gracias bro contra no probamos no sé si se lo voy a poner déjame espérate 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 déjame que tú me enseñaste algo nuevo es preview editor ¿verdad? ya cae preview editor ok déjame llevarme esto para arriba vamos a poner aquí ad source y vamos a añadirle facebook widgets live alerts vamos a ponerlo aquí a ver qué pasa ok señores como les dijimos estamos probando cosas y yo estoy jugando el mismo botón que me hace caer ok tres veces el mismo botón ya ya no me vuelvo a semana mira Estefan dice todos los días le tiran mierda a la Xbox pero sí que lo juegan papi nosotros jugamos todas las consolas o sea todas las consolas yo no le tiro a Xbox ni al Switch exacto yo creo que yo estoy viéndolo los webes donde parece que solamente Playstation sirve eso tiene nombre y apellido no te preocupes no maten eso tiene nombre y apellido no lo vi no lo vi mira Jaime Dominiche dice Jamboy yo doné ahorita y no lo viste el top fan él es un top fan dice top fan es un buen está hecho y de hecho contestando y todo a fuego bueno lo que pasa es que lo cogí como cuatro o cinco textos más arriba me encantaría ver voy no está pasando nada muy interesante déjame cambiar aquí vas a ver mi cara de nuevo lo que quiero ver es que pasa a ver si sale algún tipo de que qué espérate ok van a ver esto van a ver esto blanco yo lo sé es a propósito vamos a ver si se conecta vamos a ver vamos a ver si sale espérate mientras tanto miren ahí haciendo lo suyo ya mismo le ya salió lo blanco lo vamos a ver estamos haciendo probando un un plugin nuevo que supuestamente hace algo ok ya está activo yo mismo voy a donarnos que ven que yo también lo hago de corazón yo pienso que somos los mejores gracias gracias ah pero espérate tengo que comprarlas primero yo no las he comprado bueno me las facturan me imagino Tacho no sabe Tacho papi no pierden tiempo vamos a comprar pala aquí dale dale vamos voy a dejarle un mensaje a la gente de yo soy un gamer mientras preparo todo que ya lo tengo vamos a donar si 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 voy 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 ustedes ustedes son los más duros del planeta que cosa mira pero espérate dale pausa dale pausa ah ese es safe parece ok pues déjame déjame cambiarle ese en un momento vamos a ver si sale la cosa esta ustedes son los más duros del planeta dale todavía deja que se active vuelve a salir la cosa esa blanca hermano hace loading que te puedo decir está en beta es como ya ok aquí voy déjame verlo Frankie ustedes son los más duros del planeta no tiro las estrellas ahí está ah nosotros que hizo que hizo pum que duro venga está durísimo está durísimo está durísimo está durísimo está durísimo está durísimo porque sabe el nombre bien granditoso le está duro ok ok espérate déjame déjame ver si voy 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 para un momento ay bendito sea tío déjame darle copia a esto a ver si dale stop dale stop déjame ver si lo puedo tirar en acá para que no tenga que hacer un segundo loading dale paste no me dejó no me dejó le di copia le di copia mala mía mala mía mala mía mala mía vamos a facebook ajá vamos a darle copia y vamos para acá ahí va a salir que vamos a hacer ahí está salió le voy a dar as link source para que haga loading solamente una vez en el medio para que interrumpa lo que sea mira mira me están diciendo quítale el el control a Jaffer porque le voy a quitar el control a Jaffer ese es el duro él le mete aquí me permite no pasar el trabajo alright dice Marwan Jiménez dice salúdame hoy es mi cumple please pues dale papi te saludé dejé la guitarra para cantar exacto alright entonces mira mira Jorge Rivera dice son noobs siempre hay una joya el que está sentado mirando mira alright entonces contra quien vamos ahora quien es este no sé acá voy a llegar Fury currently reserva el derecho de matar a ti Wicks alright y todo Michael Anthony saludos desde Florida entonces no me te vas a flotar hoy a mí Jan Javi Rodríguez lo duro Harry Herrera García un saludo para Franco Zamora en Uruguay Franco Tupanahari dice Hi, what's up Tenemos a Lourdes María López Con ranqueadera ahí Utilizando los emojis de Spongebob Que de hecho Ahorita nos enteramos de que el creador De Spongebob Murió en el día de hoy Fue anunciado, los detalles en YoSuyAngamer.com Saludos muchachos, vale la pena comprar el juego de Darksiders Pues nos estamos Mira Joan Nos estamos invitando ahora mismo Tengo a Joan Hernández De la producción de YoSuyAngamer original Y se invita a Doctor Mayhem Papi, ese no para de jugar PUBG Y Blackouts Miguel Acevedo, todos esos personajes Son desde el primer juego, claro, porque esa es la historia Miguel, esa es la historia Son los cuatro jinetes del apocalipsis Y aquí tenemos a nuestra amiga Que es el number four Ella es Fury Ya en el primer juego tuvimos a War En el segundo juego tuvimos a Death Ahora tenemos a Fury Y si hay un cuarto Entonces tendremos a otro Déjame ver Jaime Domenici en la donación Pregunte a Jambos Que si va a probar Smash Online Para jugar contigo Jambos Te envío mi friend code si quieres Jaime, lo vamos a probar Lo que sí les puedo decir de antemano Es que tenemos planes de hacer algo bien épico Lo estamos coordinando desde ya Y yo creo que yo no voy a estar Van a estar todos los muchachos Y yo tengo un compromiso con mi queridísima esposa Y no voy a estar en el 7 de diciembre Que literalmente el 7 es que me voy Por tres días Pero cuando regrese vamos a seguir vacilando De hecho yo me voy a llevar el juego Para poder jugar en la playa relax allí Sí, tú sabes cómo es Oye, tenemos a Lourdes María Saludos desde Lajas Gracias, pero ahí están conectados Tenemos a David Romero David Romero Jódanse Ese le gusta Frontier Felipe Muñoz Vázquez Lalo RV Checa hermano Ya está listo Nelson Javier Laporte Miquel Molina Wow, aquí se pusieron sabrosos estos Mira, le dio con llama a la hora a un pana All right Siempre pasa Dice Jaime Tremendo no problem Juego con Jafet Jafet, van a jugar contigo Yeah Él ronca Él dice que es un duro Duro De Territri Encerramiento de 10 minutos del juego Yeah Ay Pero qué es, rayo Pero y ese Mira, dice Él esme Dice Pon el Giga a jugarlo Jajajajaj Está jugando Pokémon No puede jugar Sí Mira, con lo que juega Es el Giga Eso y el Pony Jajajajaj Ay, sí Ahí está Muérete Ya Ya Yo rompo algo Dice James Jafet Solivan Corillo Dios me los cuida Yeah Sigan poniendo adelante el gaming en la isla Yeah Estamos Metiéndole Tratando cosas nuevas Dice Luis Ortiz Saludos a todos ustedes Me alegro que hayan vuelto en línea Hambo Luis, qué está pasando My friend Qué bueno que te conectaste Tengo por ahí a Nelson Javier Laporte Ese juego se ve brutal De verdad, mano O sea, es que volvemos A mí me gustan este tipo de juegos O sea, Don't Get Me A mí me gusta este tipo de juegos El problema que tengo Es que Honestamente Me siento que gráficamente Se ve Playstation 3 Pues 360 No quita que sea divertido Ese tipo de cosas O sea No podemos Equivocarnos una cosa con otra O sea, no podemos esperar Que todos los juegos Se vean triple A ¿Me entiendes? Lo que pasa es que este juego Iba como que en esa dirección Ellos estaban ya en el flow Vamos a ver si lo llevamos No sé para dónde tengo que ir A ese nivel Ah, ¿estás perdido? Sí ¿Cómo va a ser? Subía hasta acá Pero cuáles son Mira, más de los mushrooms Pero no fue por ahí Que viniste No, no ¿Tú no brincaste eso? No ¡Uuuh! Ok Me gustaría ver Una de las cosas Me tripearía Por supuesto O sea Es que Los carros se destruyan Tú sabes Tenemos un nivel de No la gastes No te voy al garete Ah, es que te dieron más Sí, estoy probando A ver Es que se imagina Que es una vida El Nephilim Respite Sí Tienen que darle un taste A ver ¿Qué es eso? Lurcher Clump ¿Qué rayos es eso? Mano Yo creo ¿Qué estaba pensando la gente Cuando se inventaron esos nombres? Ese es otro Ah, es para acá Es el Ratshaw Uh, ahora es Ok Achievement Unlock Save a Human Pero no que Ah, porque son los que quedan Son los que quedan De la Apocalipsis Ok, ok, ok ¿Quieres vivir? Sí, quiero vivir ¿Qué? Ven conmigo Si, voy a vivir Lo que voy a vivir Es que esas son las cosas Cuando los tratan de humanizar ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Ella es un varaz Ah, espérate Ahora es que le roba el alma Sí Le está truqueando A ver Toca, toca Sí, puede ser Es un marido ¿Viste? La cogió La cogió La troleó La troleó Y se la chupó La bruja se odió ¿Con quién ella habla? Con la tipa Ella mismo, ella mismo Diciendo Pero ella dijo Trust me Ah, mira No hay craps Esos cucarachitas Comiendo huevos Mira, esos huevos explotan No, la mía, me envolviste Vamos a seguir Ajá Vamos a ver Les mete el gado Dice Gráficamente lo que veo Mejorado es el frame rate En 30 Sí, no Corre Pero sí Para esta Playstation 3 Salen de esta cosa De los huevos ¿Qué te salieron? ¿Qué de los huevos? La arena Déjame ver Sigue siendo un RPG a su manera Dice Jolive Crespo Jolive B Jolive B Crespo Se ríe Luis Méndez Pérez dice Se tiró el Metal Gear Raymond Davila Dijo que Que fue la muerte El hermano de ella Que compartió Cuartos miles de años Sí, eso es lo que estaba diciendo Pero con quién estaba hablando de ella Sí, con quién estaba hablando de ella Exacto Pero es que ella tenía Ahorita Como que una Que le estaba siguiendo Y yo creo que Aunque no lo estamos viendo Supone que está aquí Qué sé yo Transparente o algo No sé No creo que puedes ir para allá arriba Para mí que es para allá abajo Para la derecha Por debajo ¿No? Eso no rompe Ah, ese Sí, tienes que subir Y tirarte Tirarte el Tarzan Tirarme El Dice Percy ¿Recuerdas? Déjame ver Dice Yannibel Hatsunahira Dice Ah, si los veo Yafet y Hambo Y dice Mira, mira El El gif que dio Está duro ese gif Sí Raymond Davila Davila dice Ok, omnipresente No, quiero pelear Yo seguí No, le dije Le dije No, no puede ser Oh, oh Está acá Ya lo tengo ¿Qué te digo? La transformación Ah, la segunda Ok, pero no la uses No la uses ahora No la agaste O sea, espera Que hay un corillo Ok, ya tiene la transformación Se dieron cuenta Se dieron cuenta en la parte de arriba No, para acá Ahí Que dice que puedes utilizar el LB y el RT Es la transformación Tienen que apretar los dos a la vez Ahorita la vimos Se pone toda colorada como prendí el fuego El demonio más grande El demonio más grande Exacto Así que vamos a ver tan pronto Ya fe Sí Para que la tire cuando mande Ah, no se la starke Ah, también debía Sí, pero parece que llena más Y la gastaste Ok, vamos a ver si aquí puedo usarla Vamos a probar Pero si los estás matando Pues no los tires No los tires No los tires No gastes ¿Estás dando? Pues, uff Que no se cuáles son los botones ¿Cómo que estos no son los mismos que Playstation, loco? Vamos, LB y ¿cuál? No, este es LB y RB Ese es el otro Ah, pues RT Por eso los triggers Lo dice bien grande Mira Ah, no, pero tienes que mezclarlo Ah, viste Viste LB y RT Malamía, malamía Fue mi culpa Fue mi culpa Coge aquello, lo amarillo Yo decía ¿Cómo se le estoy dando? Pero eso, es que son cruzados Son cruzados De hecho, yo vi en los settings Cuando estaba chequeando ayer Parece que no es solamente eso O sea, a medida que sigas desbloqueando Vas a poder utilizar el LB Digamos, con el X O con el Y Y vas a poder Sí Ah, que me va a brincar Ah, le hablo Lo va a hacer la hora Uy Sí, que yo le explico Como que al acabar Estaba mirando Sí, estaba mirando por acá Dale, Brinky, dale Hombre, no No te dejas aquí Lo estás convertido en él Lo brinca Oye, lo estás convertido en él Lo brinca O sea, que lo botaste Lo que quieres decir No, no, porque Volte lo puedes sacar Entonces, desactivarlo Ah, lo desactivaste Sí, lo desactivaste Ah, ok, cool Sí Dicen, es el buen Playstation Jejeje Uh, tenemos a Jaime Domiczi Quiero ver mi nombre en la pantalla Misión cumplida De camino al trabajo Viéndolo Mandó 200 estrellas Se vio A toda esta Yo no lo vi Estaba mirando para allá ¿Salió? Dime que sí Por favor Dime que sí Gracias, bro Eh No sé Dice Brian VR Dice Saludos Aún no lo he comprado Pero me gustan Este tipo de juegos Parece el estilo De los juegos De launch De esta generación Pero se ve interesante No, mano No, esto son Esto es bien flow Playstation 3 Xbox 360 Esto es old school O sea, pero Está cool O sea, no te lo voy a negar Está cool ¿Tú puedes romperlo? Ya, bro Estás encima Yo lo tengo que coger a este ¿A quién? Ahí lo tiras, ahí ¿Cuál es? O quien ya Ray Trigger No, eso va ¿No? ¿Colo no? Les me dice Sí se vio Ah, duro Super, super, super Brian Reyes Pinches culeros También te queremos, bro No te voy a empezar A decir cosas Que tú no entiendas En español En boricua No hace nada ¿Cómo que no hace nada? ¿Para qué se supone Que lo haga? No sé ¿No tienes que tirarlo ahí? Porque no puede apuntar ¿Cómo que no puede? ¿Utiliza el left? ¿No puede utilizar el left? No, sí Pero a ver A ver Lo que hace es como Que fijar la pantalla Pero búscalo Coge la ñoña esta De nuevo Agárralo ¿Para dónde es que Se supone que tú lo tires? No sé ¿No tienes que virar para atrás? Te lo dije El que utilizará No, el que verdad Ya te traía Ahí, ¿para qué se lo pongan? No 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 Vamos para el roto entonces Vamos para el roto Aquí Al poco O sea, Mario Coco Se conectó y dice Salúdenme gamers ¿Qué les pareció el juego? Pienso comprarlo Pues hermano Hasta ahora Hasta ahora Está divertido O sea, no No te lo voy a negar Pero ¿Qué pasó? Llévatelo Llévatelo Si vas a virar Llévatelo Para ver si encontramos Donde es un bardo Llévatelo No hemos descubierto Sugerencias Señores Ustedes están conmigo Ustedes están con nosotros Así que sugieran ¿Qué debemos hacer Con el monstruito este? ¿Debemos tirárselo aquí? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Aquí tengo que subir Y me voy a dejar subir con él Ok, ok Está bien Y para acá no es Para acá no es Sugieran, sugieran Vamos a ver Tenemos a Johnny Just Gaming Dice ¡Huepa! Saludos muchachos ¡Qué lag! ¿Qué? La cosa esa que está arriba Se lo iba a comer ¿Ves? Eso Yo pensé que iba a romper La telaraña Él dice que lo tires Mientras sube Él está tratando De comer ahí Vamos a dejarlo aquí A ver qué pasa ¡Aaah! Ok Ahora tíralo ahí Ahora tíralo ahí Te he hablado tiempo Se me cae el control Esto está Lo logramos Ya, ya Descifrado Anda, por silencio Coge otra cosa Y te dice Sí, a ver Come here, baby Pero ten cuidado Ten consideración Que eso está arriba tuyo Y viste que hay como Alguien sentado allí ¿Qué, qué? Me ocurre porque Veniendo con él Quiero probar otras cosas Mira Voy a probar otra cosa Voy a aprovechar Me dice por fin Mira, nos están aplaudiendo Y todo Ok Voy a probar otra cosa Con la gente de YouTube Que no estoy pendiente A YouTube Yo vi algo Bajé también un plugin Para YouTube Así que vamos a ver Dice el live chat viewer Vamos a ver El live chat de YouTube A ver cómo nos funciona Esperemos que esto No se caiga No le pase nada Dice Not connected to YouTube chat Lamentablemente Sí Sí, porque no estamos Estamos por restream No estamos ¡Aah! No sirve No vamos a poder Déjame irme a YouTube Un ratito Muchachos Vengo ahora para atrás Con ustedes Déjenme ir a saludar A la gente en YouTube Que hay un par de gente aquí A ver A ver There you go Vamos a darle Sí, Joel Cabezudo Gracias por complacer Con un live De este juego Nextdoor Humble ¿Viste lo nuevo de Destiny? Mano Honestamente No Me encantaría Pero no Yo tengo problemas Con Destiny Desde que salió Por algo del NAT Con mi conexión Y entonces Logré Logré Dejalo que coma Y te partió también Mira, mira, mira Cuidado que no te caiga No lo vas a tumbar ¿Ves? Esas son las cosas Hay un risco Ok Éxito muchachos Acá está Dile que use los edificios Para agarrarse Si para el futuro Hicieran el del jinete Strive Deberían hacerlo Open World Y que fuera co-op Para usar los cuatro jinetes Eso dice Damage School Gaming De verdad que no te sabría Decir Si este Si tengamos otro juego O sea Tenemos que ver Cómo le va a ir en venta No lo veo mal hermano Es que no Yo me siento que en gráfica Esto es un poquito old school Eso es todo Yolivez Crespo Pienso que es un buen RPG A su manera Ángel Dueño Saludos desde las oficinas De Coquinet Si me coge el EF Dios te bendiga Dante Pues para mí es un gran juego Totalmente injustificado Las críticas Que lo tildan de basura Dante Yo no sé hermano Si tú Jugaste el juego Y ya lo ganaste Y toda la cosa Bro Eres un duro El juego salió ahorita Nosotros lo empezamos a jugar No es que No es que lo No pensemos que es un buen juego Es que literalmente O sea tú lo puedes ver Tú puedes ver que gráficamente Tiene unas limitaciones Tú puedes ver que Están repitiendo Las cosas que están utilizando Las mismas matas Las mismas texturas Las mismas cosas Se puede entender Vamos a ver cómo coge estúpido esta Y es la misma tipa ¿Verdad? Si es el mismo tipo Ni siquiera cambiaron Esa Eso es lo que voy Ok Entonces Cabezudo me dice Esa transformación Se llama Havoc Form Que parece que es la transformación De lo que hicimos ahorita Si eres un hombre Super cool Tenemos a Cristian Camilo Saludos desde Bogotá Colombia Gracias por estar conectado Con nosotros También tenemos por ahí Déjame ver Norberto Méndez Saludos desde Ay Bonito Tenemos a Luis Serrano Para cuando esté en el mercado Como estaba comentando Salió ya hoy Ok Está disponible Lo que están viendo Ahora mismo Hasta el momento Solamente le hemos ganado A uno de los Siete Delicentes ¿Verdad? Solamente le hemos ganado A uno de De los ¿Cómo se dice eso en español? Pecados De los siete pecados Marginales Marginales Ok Tenemos que ganarle A los siete Pecados marginales Solamente le hemos ganado A la envidia Todavía falta El corillo adicional ¿Verdad? Así que Esto está raro Porque yo lo tengo que romper La mata esa Esto Eso hace sentido Que lo tengas que romper Ah Mira Ahí botó Se llena Y ahora tú lo zumbas Eso es Ya fue Un tipo inteligente Muy bien Ahí está ¿Tú llegaste a coger El que estaba arriba? ¿O seguiste por el favor Y lo dejaste? Que cuando íbamos pasando Y dijimos Mira yo Como que había uno allí No sé Ah no No sé Ok Tenemos a Nextor Saludos desde North Carolina Se formó aquí Se formó aquí ¡Ah! Anda pa'l silete Mira, mira Ahí Ahí Sí Ok Tumba que yo Tumba que yo Pero tumba No importa Déjalo ya listo Ok Vamos a ver si uno Esto se le pega Y Y Eso ¡Ah! Ahí me huele Regreso para Facebook Vamos por allá Siete Siete pecados capitales ¿Capitales? Yo dije marginales Marginales Capitales Capitales Ok, ok Eso fue Javi Javi Frost Román Que es uno de los top fans De Yo Soy Un Gamer Eri Javier dice Que si va a dar la pena el juego Bueno Estamos en esa Ustedes lo están viendo Al igual que nosotros Lo están probando Al igual que nosotros O sea Hasta cierto punto Ustedes no pueden jugar Pero estamos en esa Ok, o sea Cuando lo usas ahora Te llega un 75% Super cool Ok Tenemos a José Rivera Saludos hermanitos Desde Colorado Tenemos a Janibel Hatsuna Iskira Dice Nice Dodge Ella es una share En otras palabras Oye mira Ahora Facebook nos dice Quien le ha dado share Al programa Y quien no De ahí mismo Mira lo de la Ah, pero si dice Le ha dado share Y nos mienten Exacto Tú ves lo que yo te digo Janibel nos quiere de verdad Le da share Si usted le diera share Lo diría ahí En una cosita Que le sale al lado Y Mira Bautista Ponce Dice Eres malo wey Eh Déjame ver Tenemos a Héctor Rodríguez Pyro Estará para español De verdad De verdad que no tengo Nada menor idea A mí No es el tipo de cosas Que Estoy pendiente Pero pregunto Pregunto por ustedes Don't worry Eh Tenemos Luis Ángel Medina Saludos desde Isabela Tenemos a Erije JV Si vale la pena Pena el juego O No Si vale la pena El juego O no No sé bro No sé Se ve bueno Se ve cool Está divertido Fuera de eso No sé qué decirte Dice Abriel García Nah Yo no pagaría Más de 15 dólares Por eso Alexis Boria Dice En el trabajo Viéndolo Muy bien Gracias Alex Están brutales Dice Ricardo Torres Eh ¿Por qué no pone El enemigo en autolock Para que los ataques Y la cámara se enfoque No sé Eso Eso nos preguntamos todos Esa es una pregunta Que nos estamos haciendo todos Desde ahorita ¿Por qué ya Fer No pone al enemigo En autolock Es fácil Porque eres milenial ¿Por qué eres milenial? Sí Claro ¿Por qué vuelve a salir esto? Porque tienes que tirarlo ahí Ok Ya lo tiré Pues tirarlo de nuevo No contó Te vas a quemar Escúchame A ver si no pasa No puedo pasar Pero cuando me hago esto Ves Alta besta Que está aquí Pues vuelve para atrás Y ahí Que vuelve y sale La niña esa Mira A ver ¿Viste? Mira O sea Esto es una de esas Que tienes que hacer Ya te entendí Ya entendí tu problema Pero es que ahí viene un segundo Ah Que no estaba Es que no estaba Ese hundillo Dale Coge ese Zumba Zúmbalo Y ahora coge el otro Ahí está Eso es Milenial Error de juego ¿Viste? Ningún error de juego Te explotó encima Te explotó encima ¿Qué? Que te tardaste mucho Loco Y ahora no puede Ahora No tiene vida En cualquier momento Va a morir Tiene que dar la vuelta Una vez más Es que el día Hay los intereses Que me puso la mano Déjame ver ¿Qué más? Déjame ver Tenemos ahí A Yanivel Atsune Dice Desde que comenzo Yo soy un gamer Los veo Y los sigo Gracias Yanivel Eres la mejor Sigue siendo una sharer El resto de la gente No le ha dado un share A este video Es un buen momento Para hacerlo ahora mismo Para que tus panas Se enteren De que estamos en vivo De que Jafet Está a punto de morir Mirá Murió Jafet murió Jafet murió Por qué vida Y vean De que se trata Darksiders 3 Déjame ver Dice por ahí Eri JV Dice Se ve bueno A ver si me lo compro Abdiel García Se está riendo Héctor Guerrero Dice ¿Qué juego es? Es Darksiders 3 Ok Déjame ver Jorge James Zanabria Dice Rookie En el control Ana Sandoal García Dice Que ¿Qué ves esto Gamer? Mala mía Ana No te puedo leer Jason Santana Jason Santana Dice Los puzzles De Darksiders Son rompecasco Se ve bueno el juego K Starling Cruzado dice Él es un mal jugador James Zanabria Jorge James Zanabria Dice Rookie Jesús Medina Que leña Eres Joliver Crespo Cosas que pasan Tenemos al Top Fan JV Frost Román Dice Ya les di share Si pero en tu caso JV lo que pasa es que En vez de decir share Dice Top Fan Porque tú nos has donado Estrellas Así que Para los efectos de Facebook Tú estás a otro nivel ¿Ok? Tenemos allá a nivel Atsune Dice Ah Chess Paddles Here Ah Perdón No es Left 4 Dead Se están vacilando esto Totalmente Gracias a todos Por estar compartiendo Con nosotros El gran Yafet Tiburón Marrero O como a mí me gusta Decirle Yafet Iván Tiburón Marrero Va a ser Su próximo intento Va a esperar Que salgan Las dos pulgas Esas Que se coman Eso Que Se le llene La pipa Que se conviertan En Una bomba Espera Espera ¿A ver por encima? Sí Sí Pero ¿Y el otro? ¿Dónde está? Esto lo que no entiendo ¿Por qué? Si No Está bien Pero espera Espéralo Está bien Está bien Espéralo Eso es Eso es Ahí está uno A ver si sale el segundo Dale break O acércate allá Eso es yo ¿O no? Ok Déjame ver Qué más sale por ahí Tenemos a MJJ Martínez Que también Compartió el Vídeo Dice Saludos Desde Ohio Gracias por Compartir Tenemos a José Rivera Que también Lo compartió Puso ahí Un emoji De tiburón Chamarro José Está bueno El juego Así que Parece que Les está gustando La dificultad Yo quiero que sepan Pues te va Te va a quitar Energía Tres Dos Ahí está Gabriel Torre González Qué clase Palo Cómo está Eso Se siente Como los anteriores Ya que THQ Tuvo la caída Fuerte Cómo vinieron Gabriel Hasta el momento Tienes toda la razón Se parece muchísimo A los anteriores Esa es otra Puedes aguantarlo Muy bien Muy bien Yo creo que Aquí ya Fede por fin Descifró La que hay Mira lo está Más tirado Que un pego Tú después De que no lo saques De ahí Ok Ahora Pero Espérate Ahorita lo tiré Y no me explotó encima Eso que tengo O sea que me tardé Y tengo que cogerlo rápido Y correr Y tirarlo desde lejos Desde ahí Lo puedes tirar Vamos allá Zumba ese Apunta Dispara Pága Cog el otro Párate ahí En la esquina Apunta Zumba Yo quiero que ustedes sepan Que Jafet Iba a ser Un pitcher profesional De Major League Pesco Está aquí Está aquí Ok Él iba a ser un pitcher O sea Yo quiero que ustedes Entiendan eso Ay Déjame buscarle De nuevo Déjame ver Ay señor K Starling Que también compartió El video Dice Que ha jugado Los dos juegos anteriores Y que el mejor De la saga Es el primero De hecho Si tú lo buscas El primero Tiene Nueve De rating Este tiene siete Por ahora Hasta ahora Este tiene siete Pero vamos a ver Porque hoy es que Empieza a jugarlo La gente Está todo el mundo Riendose con su puntería El juego se llama Darksiders 3 Tú puedes Tú puedes Zumba Zumba Yey Hasta pusieron música Sí Ahora empezó la música Eso significa Que viene algo Según te escuchas Ah no no Fue ya Ya fue ese momento Ese momento Fue como Lo lograste tú Ahí está Ahí está Te lo dije Y vamos a llegar a algo Ahí ha llegado el momento Mira la muchacha Esa es la muchacha Que les estaba diciendo Ahorita Ella 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 es la La muchacha Ángeles peleando Y ya está Están partiendo A los ángeles Acuérdense que Este ángeles contra demonios Estamos en un mundo Post apocalíptico Donde ya la gente No existe Y los que existen Tú Que eres Fury Los coges de estúpido Y te los tragas En una cosita verde Que tiene así Como si fuera Kriptonita Pero con una carabela Oh Eso es Desafortunado Vamos allá Ok ¿Quién es este? No sé Wrath Wrath Ese es uno de los Deadly Sins ¿Verdad? No O eso es un molten Un molten Un molten Un molten No te digo Acabaste con el pizza Loco Pegamos pizza Ahorita Papi te están dando Hasta en la madre Quiero que sepas Que tienes uno De los De los debidas No De los debidas No De los De los special Papi Se la diste Y no le hizo nada ¿O sí? ¿Le hizo algo? Yo no vi Que le hiciera nada Ok Señores Estamos en estos momentos Peleando con el segundo Boss que nos sale El otro No se veía más difícil Se movía más rápido Le estás leyendo Yo creo que es que No es un Boss como tal ¿Tú crees que esto No es un Boss? Bueno es un Boss Pero no es un Sin ¿No? No es un Sin Wrath no es un No es un pecado ¿Cómo era que se llama? Pecado ¿Qué? Capital Oye David Que firme con los Yankees Que están buscando Pitcher Ok Gabriel Torres dice Para mí el mejor Siempre va a ser el primero Pero me imagino Que este vino Para romper las expectativas Yo no creo Yo pienso que este vino Para ganar el dinero De recuperar La inversión Que no fue mucha Pero vamos a ver Está a punto de matártelo Y a eso no lo había hecho ¿Verdad? ¿Estás a punto de llevártelo? Oh oh Takiti Papite Tienes otro special Tienes otro Eso Takiti Uno más Uno más Ahí está Nos fuimos Lujuria equals lust Dice Yanivel Pero ese no es lust Es el Wrath Sí Ah es que ya está poniendo Las definiciones Ok ok ya Gracias Yanivel ¿Cómo se llama El juego 3? Mira Jorge Armando González Envió 25 estrellas Gracias Jorge Me gustaron los primeros dos Sí lo vi Lo vi Lo vi Los primeros dos Estoy esperando Que me llegue El tercero Para meterle ¿Qué le pasó a tu caballo? Te mataron Te mataron el caballo Un ángelo ¿Verdad? A veces le paga Que tienen los ángeles Ooooooh Oh Ooooooh Oh Que dura movida jajajaja esa no me la esperaba va a tener el mismo video en la cara loco que dura o para trabar el caballo ya a vos animalo vamos hasta aqui al video we have set up war the others there are greater forces much help nothing is wrong with the world que esta pasando? no se pero esa toma esta bien rara verdad que si? si ok ok mientras eso lo odea no es por nada pero eso quedo bien cool eso quedo muy cool espera el demonio ese que no? no 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 ok no 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 Vamos a poder responder, por decirlo así. ¡Estás finalmente libre! ¡DANOS! ¡Ah! ¡Nechu's Creature! ¡Ok! ¡Diludido! 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 Me voy después de lo que pasa. Ángel Torres, ¿cómo se llama el juego? Esto es Darksiders 3. Jaime Domenici dice, esa gorra de Smash me gusta. Es que me la regalaron en el E3. La gente de Nintendo. El juego viene para Playstation, lo siento. No se ve mucho del juego, pero... No se ve bien. Viene para Playstation, viene para Xbox. No se si viene para Switch, pero por lo menos para esos dos vienen. Me gustaron los primeros dos. Estoy esperando... Que me llegue el 3 para meterles. Jorge Amando, González. Ese fue el que mandó las 25 estrellas, bro. Gracias, mil. Gabriel Torres dice, This is Assassin. Yannivel Hatsune dice, Oh, 90's. Está muy cool. ¿Ya seguro? Está bien. Pero... Ve, esa es una cosa que digo. Mira la cara de él. Las expresiones se quedan más o menos iguales. ¿Me entiendes? Quizás se le mueven los... Los eyebrows para arriba y para abajo. Pero, o sea... No hay un largo trabajo creado. Ve, la nariz de la misma manera. O sea, es como las animaciones viejas. Pero no importa, se ve cool como quiera. O sea, está divertido. Lo sigo pensando. Le parece a Starfire. De... The Titans, ¿verdad? ¿Vas a pelear? Oh, shit. No tienen casi vida, by the way. Muy bien. A ver. Estos son chatitas. Vamos a ver. Uh, tenemos a Saúl Merced, que envió 50 estrellas. Gracias, Saúl. ¡El duro! ¡El duro! ¡El duro! Yeah, tenemos a Alexis Boria, que duró mil estrellas. Alexis, gracias, bro. Thank you. ¡Durísimo! Ayuda, ayudo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Está bien, no? Eh, no sé. Eh, no sé. No sé. Esto está en beta, dude. Ah, este está activo. Sí, está activo. Se supone que sí. Es un momento. Es que yo estoy mirando para allá y no... Me los pierdo. Pero gracias, muchachos. Gracias, Saúl. Gracias, Alexis. Gracias, Alexis. Por donar estrellas. Gracias a... Al corillo, ¿verdad? A Yanivel, por haber compartido. A todos los que compartan mano, de verdad, les agradecemos. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir desarrollando contenido. Como pudieron ver, este es el primer live que hacemos desde mi casa. Y van a ver muchos más. Yafete está aquí hoy. Básicamente, no tanto se suponía que él jugara. Era más para explicarme cómo funcionaba el setup y las cosas. Para yo poder hacerlos en vivo. Ya que ellos son los que siempre lo hacen. Tanto... Ya fue como machiche. Así que pronto, los miércoles... Yo creo que me toca... Miércoles que me toca a mí. Los miércoles me va a tocar a mí. Eh... Ah, sí, la estrella. ¿Salió? Ahí está. Muy bien. Por lo menos, a mí me acaba de salir acá. La de Saúl. Ya mismo debe salir. Entonces, la otra. Parece que tiene un tiempito de delay. Lo debe estar por ahí. Lo debe estar por ahí. Exacto, exacto. Mira, tenemos a Saúl Merced que tiró 50 estrellas más. Eh... Y dice saludos al Giga. Claro que sí. Se lo decimos, se lo decimos. Ese es el de la barba que está ahora ahí. Mira, mira, ese Giga, ese Giga. Mira, me cambié el color de pelo. Sí, porque me di un poder. Oh, ok, ok. Ahora sí se parece Starfire. Brutal. Mira, Saúl Merced tiró con 50 estrellas más. Super cool. Yeah, man. Quiere ver la animación. Estamos activos. Ah. Él quiere ver la animación. Sí, sí. Mira, y sacamos un achievement. Héctor Rodríguez dice, ¿cómo se envía estrellas? Vas a ver en la parte de abajo, al lado de donde dice comentarios, si lo estás viendo en tu celular. A la derecha va a ver una estrellita, lo oprime, y te va a decir que... Y puedes cambiar, o estás así ya. With the Flame Hollow Equip, Fury becomes previous to Extreme Heat. Mira, qué cool. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. A Flame Jump. Oh, ok. Sí, pero... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero... Es que se ve que por ahí es... Mira para la derecha y para la izquierda, a ver si encuentras algo más. No, esto es como que es porque ya caiga con esto. Yo sé, yo sé. Pero ves, hay cosas así tiradas. Perdón, a él le gustan los shooters. Él solamente va para el frente. La mente del que juega RPG dice, no puedo dejar un área sin buscar. Qué falta. Sigue para allá. Lo he aprendido con Pokémon. ¡Ay! Casi me caigo. No creo que te caiga. ¿Te cae? Ah, de ahí fue que... Ok, ok, ok. Ya a nivel dice, lo jugaré muy pronto. Me encantó. Brutal. Brutal. Bueno, honestamente me gusta. O sea, dentro de todo. No me gusta mucho la gráfica. Pero vacina. Pero ese es el punto. Tú sabes por qué. Si nos dejamos llevar por eso, la gran mayoría de los juegos que salen para los celulares, o los remakes, o sea, los remakes entre comillas, o relanzamientos, tú dirías, yo no los voy a jugar, porque gráficamente no se ven como dentro de los juegos triple A. O sea, sí, dentro de todo, tú te puedes divertir, que es lo que estamos viendo ahora. Mira, porque... ¡Uh! Tienes 2.900. O sea, tienes... Pero espérate, antes de que te vuelvas loco, chequéate, sí. ¿Qué son esos? ¿Qué es el Havoc Shark? ¿Qué significa eso? Ah, para convertirme. En el Havoc Form. Mira, José Ruiz acaba de enviar 50 estrellas. Gracias mil, José. ¡Uh! Siguen saliendo. Qué brutal, loco. Eso es la animación. Me encanta. Entonces tenemos a Jaime Dominici, que dice, sin tomar en cuenta los BJ y otros lugares, ¿cuál sería para ustedes el juego del año? Y envió 50 estrellas. Jaime, te soy honesto, para mí, para mí, es que... Yo tengo una pelea, con dos juegos, porque yo pienso... Aunque los evalúe como críticos, después tengo que yo entonces evaluarlos como persona, como jugador. Hay dos juegos que me encantan. Uno de ellos es Spider-Man, y el otro es Call of Duty Black Ops 4. ¿Por qué? Porque esos dos juegos, honestamente, no he parado de jugarlo. El tercero vendría siendo, en este año... Tengo una pelea entre God of War y Pokémon Let's Go y Pikachu. No, porque les digo, o sea, esto no es como crítico. Esto es lo personal, lo que a mí me gusta, lo que yo puedo estar tiempo jugando sin parar. Me gustó también Fallout 76. Lo he estado jugando, un montón de gente lo ha pateado. Pues, hermano, yo, a mí me gusta ese estilo de juego y le he dedicado mucho tiempo. Pero Spider-Man, yo creo que sería el mío y me iría por Spider-Man. Si tengo que joder uno solamente, me iría por Spider-Man. Bien. Saul Merced dice, ¿Se ve igual en Xbox S? Yo pienso que sí, brother. Para mí que... No va a cambiar gráficamente para nada. O sea... Para mí que esta es la que hay. Así se va a ver... Se va a ver igual hasta si... Si... Lo jugáramos en Xbox 360 y PlayStation 3. A ver... Bien. Dice Jory, ves Crespo. Hay ciertos detalles de este juego que me hacen recordar a los viejos God of War. ¿Si? Tienes toda la razón. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ese... Dentro de todo. Entonces ahí es donde vamos. Eh... Ah. All right. Es que ahí es donde vamos. Estamos jugando Darksiders 3, señores. Espérate. Ahí, ahí. Estamos jugando Darksiders 3. Eh... Para aquellos que se acaban de conectar. Eh... Sí. Este juego tiene el flow de lo que fue... De lo que fue... Eh... Originalmente... Eh... God of War. Eh... Por supuesto, es que... Hubo un momento donde salieron muchos juegos. Tenemos Devil May Cry. Eh... Tenemos... Eh... Bayonetta. Eh... Estoy tratando de buscar uno que... Que peleaba Prototype. Eh... Lo único que... Es en el estilo de pelea. O sea... Esto es demasiado lineal. Aquí tú... No te vas a equivocar. Vas a ir directo todo el tiempo. Esto no es un mundo grande para explorar. Eh... No sé. Pero sí, me da el flow de... De... God of War. Definitivamente. Seguimos. Dale, dale. Dale, dale. Zumba, zumba. Y... Ya, ya. Yanivel dice... Volví. Mi hija me sacó del live. Eso pasa. Ya que han tratado de entrar un par de veces y mi perro está rascando en la... En la puerta desde ahorita. Eh... Déjame ver. Héctor Rodríguez. Robin, sale pronto. Ok. Que Rob... Ah, ya. Mala mía. No entendí el chiste. Lento, lento. Perdóname. El chiste es milenial. Pues para la vida. Ay, señor. Voy a ir a saludar un momentito a la gente en YouTube. Regreso ya mismo con ustedes. Ya hay tiempo para ir para allá. Vamos a ver. Estamos activos. Estamos activos. ¿Qué, qué? Ahora te convirtió en fuego y el pecho entera. En vez de como ahorita quiera que... Ajá. Ahora te convirtió en fuego. All right. Déjame ver. Tenemos por ahí. Estamos en las mismas. Trabajando, viviendo. Espera. Déjame volver para atrás. Eh... Néstor me dice... Jambo, verificarlo del NAT. Ya vez tenía anunció lo nuevo del Season Pass. Lo voy a empezar a jugar en PC. Eso es lo que voy a hacer. Eh... Mafioso Gamer, saludos corillos. El juego se ve ahí, ahí. Pero no creo que tenía mucha expectativa del mismo. Porque estaba en Key Mailer para pedir. Eh... Tenemos a OMI1272. Estamos en las mismas en el trabajo viéndolo. Tenemos a Joel Cabezudo. Noob, Jaffer. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Cómo era que se llamaba? Jabo. Jabo. Rápido, pero te... Pero ese es más o menos el mismo que peleaste ahorita, ¿verdad? Sí. Ok. Eh... Déjame ver, Ángel Dueño. Mira, Jaffer. Baja los pies del mueble. Jejeje. Eso fue ahorita. Eh... Joel Cabezudo, LOL. Mafioso Gamer. Jaffer, no te dejes. Jaffer, pitcher. Mafioso Gamer. Van el sábado para lo del mar. Eh... Lo del mar. Te llamo Corillo. Va a estar Jaffer por allá. Eh... Joel Cabezudo, Lord of the Hallows, is an optional boss. Ok. Eh... Ángel Dueño Frank, que jugó Starlink Battle for Atlas de Switch. Es bueno. Lo llegaste a jugar. El que lo compró fue nuestro amigo Jaffer. Y no lo he vuelto a escuchar hablar del juego. Así que pienso que no lo he vuelto a tocar. Ya dijo que no. Alright. Eh... Alexis Boria. Aquí seguimos. Gracias por estar conectado con nosotros. Final Fantasy VII y varios otros juegos de Square Enix vienen para Xbox One. Eso es así, Néstor. Gracias a todos los que están conectados. En el caso de los que están en YouTube ahora mismo, que es con el Corillo, estoy conectado. ¿Qué pasó? Que pensé que podía hacer lo de Jump. ¿Te caíste? Eh... Porque hay un Jump nada más. Este... Por aquí. Tira la X. ¿No te acuerdas? Bueno, pero no hay nada en el techo para aguantarme. Ok. Pues entonces no vayas para allá. Por eso te digo. Mírate, mira para el otro lado. No hay nada. Y acá, para acá. Y para allá. Y para acá. Es donde yo brinque. Yo brinque de ahí para acá. Tú... Ok. Aquí no hay nada. Tengo que brinque para allá. Y no puedes como que brincar bien alto. Para entonces puedes tirar el Dash para el frente. Es que el Dash lo que hace es esto. Pues yo me caí ahorita. Ok. ¿Qué Dash? ¿Cómo lo brinca? No hace eso. No hace eso. No hace eso. No hace eso. Y... No. Y al X? No puede contestar a el X. Y por eso. Eso está dando a el X. Y yo dije cuadrado por el Play. Perdón. Estaba dando a la X. A decir, la vea. No. No, no. Vamo' a regresar con la gente de Facebook. A ver que es la que hay. Papi, Saúl Merced está activo. Envió 50 estrellas más. Sí, sí. Tienes el fuego, ¿no? ¿Puedes cambiar de fuego? ¿Y por qué no le das a esto? A ver si... Ok, eso nos rompe. Señores, nos pueden ayudar, den sus sugerencias de lo que entienden que debemos hacer en estos momentos. Una vez más... Si ya puede, pues a ver, vamos a practicarlo. ¿Qué vas a practicar? Gracias. Y no tratas de apretar la X cuando estás cayendo. Ok, los dos están abajo. Yo pienso que debe haber una manera de cómo subirlo. ¿Qué es eso ahí arriba? Ese es el signo del doctor nuevo. No le puedes dar ni nada, ¿estás seguro? No puedes apuntar y tirarle algo. ¿Qué está diciendo la gente? Vamos a ver. ¿Qué, qué? La gente que está diciendo. El duro Saúl Merced se está votando hoy. Él está mandando estrellas como si el mundo fuera a cabal y me gusta como tú piensas. Eres el mejor. Dice Orlando Rivera, para abrir la puerta a la cosa azul tienes que hacer los fuegos. Prendela, o sea, hazlo... No puedes brincar como... Exacto, apunta mejor. Me tienes mareado. Cuando lo doy a la... Hay que ir a punto, ¿eh? Pero cuando lo doy a la... El fuego. Ajá. Lo cambia. Mira, a ver. O sea, no se puede subir el puente con las cadenas. Double jump and hit. Eso hice. Me he caído toda la tensa. Ok. Habla como hombre para que te escuchen. ¡Eso hice! ¿Viste? Que podías cambiar. I told you. Pero tratas de ir para el otro lado. ¿No? Que ahora es menos porque ahora es que voy a brincar. Ahora lo cambian, ¿se puede ponerlo para atrás? ¿No utilizaste el D-pad? ¿Para abajo? ¿O para la derecha? ¿O para la izquierda? Yo creo que hasta que le hice dos botones. Y se fue. Ful. Ahora no vuelve por tu culpa. Deja este apretado y oprimir el Y. O la X o el otro, ¿verdad? ¿Qué tú sabes de Esbo? En plane, no es así. Ay, señor. Pero como quiera, ¿cómo no tiro el freaking fuego? Dice, acerque a todas las cadenas del puente a ver si les puedes hacer alguna acción. Exacto, sin patear y sin hacer nada. Como un ser humano normal y corriente. Ok, no pasó nada. ¿Cómo lo quitamos? Estamos complaciendo al público. Ahora no quito el fuego este. Y andale el botón que tú me diste, Frankie. Espera, espera, espera. Esos son los juegos cuando yo los apago. Ok, Daniel Milan Torres dice, saludos. Creo que en la parte tanto gráfico como en el contenido de los poderes son muy parecidos al Call of War 1. Pero me interesa saber a ambos en la parte de la historia, cómo la clasifica. Pienso que la historia es mucho más desafiante que los anteriores o solo otro juego que no va a tener mucho de qué hablar. Ok, pues yo honestamente pienso que la historia es literalmente que eres el tercer de cuatro horsemen, de los cuatro jinetes. Pero la realidad es que estás ahora mismo haciendo un montón de cosas que yo no pienso que desarrollan la historia. Simplemente estás peleando por pelear, atacando por atacar. Pero sin embargo hubo un momento cool ahorita que de verdad estuvo muy cool. Pero estuvo muy cool por su cuenta, ¿no? Porque creo que le añadió. Lo lograste. No porque le añadió, le quitó algo a la historia. Es que era algo cool que pasó. Eso es todo. No sé, vamos a seguir. Ey, Saúl Merced sigue activado. Ha tirado 100 estrellas. Gracias, Saúl. Entonces no hay cajeta que meter. Olvídate que la usen. Hice Eduardo Aventi, saludos de las piedras. Una pregunta, ¿cuántos megas de upload en adelante son buenos para streaming? En el caso de nosotros aquí tenemos, yo creo que ocho, si no me equivoco. No, tenemos más boosts aquí. Es que ni lo chequeé. Pero aquí nosotros tenemos veintipico. Es que tiene un montón de cosas conectadas. ¿Lo puedo tirar? No, no, yo la tiro acá tranquilo. ¿Pero tú estás conectado al Wi-Fi? El toy Xbox 6. Ah, sí, verdad, eh. Bueno, se lo ha ido. Sí, pero, bueno, trata bien. No, no, no sé. Toca ahí. ¿Settling, verdad? Acá. Ah, es que acuérdate que estamos conectados a mi... Dale, dale, sí, hazlo. Arriba, a la derecha, bumper, el bumper de arriba. ¿Está ahí, ya está en el extremo? Ah, perdón, settings, network settings, vete abajo donde dice Detailed Network. Vamos por Wi-Fi, ahora mismo, aclarale eso. Está bien, pero no importa. Pero para que vean que no funciona. Sí, porque lo que van a ver, o sea, estamos conectados y a su vez estamos streameando, so, eh, siempre, esto es como si estuvieras ahora mismo en Speedtest, que ustedes saben que envía la prueba para arriba, para abajo, para arriba de nuevo. Se tarda un poco, lo que pasa es que en Hula, en UCLA, te tienen algo bonito para ver. Aquí simple y sencillamente te tienen la cosa esa dando vueltas. Si prefieren pueden ver mi cara. Ahí llegó. En este caso, mira, estamos con 3 de upload, 35 de download. Esto es por Wi-Fi. Cero pagerloss. Cero pagerloss, que eso es importante. O sea, que son 3 de upload de ahí steady. Dale, sigue jugando. Ahí ya, ahí está. All right. Déjame ver qué más tenemos por ahí. Chucutum. Si lo necesitas algo, por fin. Orlando Rivera dice, te lo dije. Dice, ya había escribano. Eso es. Para mí el juego es mejor jugarlo con amigos presentes para pasarlo mejor, porque solo como que no motiva, pero está bueno. Tenemos a Manny que le dio a share. Manny, gracias, papi. Saludos, muchachos. 3,000 años de progresa en ese título. Te están... Ah, Manny te está trolleando, Manny. Manny White. ¿Ah? Manny White. Es más que un Manny, un White, soy el Manuel Frey. Esa no es Manuel. Es el otro. Sí, sí. Henry Natal, 105 es muy bajo. Ok, muchas gracias, porque yo con 5 de upload lagueo. Pero es que volvemos. Si te diste cuenta, una de las cosas que vimos es que tuvimos cero packet loss. Oye, tiene 5 upload y tu hermana está viendo Netflix. Como el más está viendo YouTube, pues... No, pero es que el upload no tiene nada que ver con ver Netflix y YouTube. Tiene que ver con subir cosas consistentemente. Pero sabes que lo que pasa es que ahora yo caigo en tiempo. Tú estás conectado a mi celular. Tú no estás conectado al... Acá. Déjame ver. Tú estás conectado ahí. Tú tirá la idea. Déjame tirarlo aquí nada más que por vacilar a ver. Speed test. Donde estamos streameando no es lo mismo de donde estamos jugando. Yo los tiré aparte. Mala mía. Discúlpenme. Vamos a ver si hay un drop frame. Hasta ahora tenemos en todo el live... Hemos tenido cero drop frame. Estamos en 43 de... No, 44 de download. Eso es download. Dale. 44 de download. Y... Este de upload. O sea, es por LAN. Ah. Eso es por LAN. Eso es por LAN. Exacto. Y es un buen momento para decir que este live... Es traído a ustedes por Claro, la red más poderosa. Mire, tuvo cero drop. Oíste. Sí. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a regresar aquí con mis panas en Facebook. ¿Cambia color? Ah. Tienes que hacerlo todo. O sea, no puedes... Tienes que hacerlo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No sé, loco. Pero descífralo. Para eso es eso. Muy bien. Y tenemos a Saúl Merced con 50 estrellas más. Gracias, Saúl. Te has votado hoy. Henry Natal. Está bien. Henry Natal. 11 me ha metido, pero está bien. Sí. 11 está duro. ¿Qué me equivoqué? Yo conecté el Xbox a mi celular. Al hotspot. Gerard Gómez, pero a Saúl desde República Dominicana. Eso es, papi. Yo. Gracias por estar conectado. ¿Cómo va a ser? ¿Qué tú ves? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tú ves? ¿Vio esto, verdad? ¿Verdad? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Verdad? ¿Lo prendiste? No, me pillé yo mismo. Ah, no. En serio. Dale. ¿Lo lograste? Sí. Eso. Mira, lo descifró. Lo va prendiendo, papá. Juan Pablo Bullo, saludos desde Colombia. Tenemos a Soletron, legendario. Hola, soy nuevo, saludos. Tenemos a Eduardo Valentín, que me recomiendan comprar el gato. Eso es lo que nosotros utilizamos, pero lo utilizamos. En este caso, estamos utilizando el de, ¿cómo se llama? El HD40, 60, no sé qué rayos. Que ese es el 4K, que es el que se le pone a la torre como tal. No es el que se conecta por al lado. Pero, sin embargo, cuando vean a Tiburón y a Machiche streameando, ellos sí utilizan el SD60. Pero sí, el gato. Funciona durísimo. Saúl Mercerran, que era total. Oye, Saúl, siguen saliendo en pantalla cuando, o sea, al ratito, me imagino. Cuando dona. Déjame saber. Yanive Latsune, Kira. Eso es, ya fe. Te están aplaudiendo, papi. Te están aplaudiendo, lo descifraste. Tenemos a Carlos López. Saludos. Henry Natal, hola nuevo. ¿Ese es el Havoc de ella? No, el nuevo Special. El Special. El Special. Sí, o sea, que básicamente es como una variación de armas, pero con un estado físico de ella, ¿no? Yo vi que habían de esas apagadas allá. ¿No tienes que prenderla? Mira aquella que está ahí, ¿viste? Mira a ver. Ah, te van a matar. Te van a matar. Tenemos a Kaller del Valle. Saludos desde Bayamón. Saúl dice, sí, siguen saliendo. Súper, hermano. Brutal. Henry Natal dice, ¿cuál versión de Xbox están utilizando? Estamos utilizando el Xbox One X. Mati Bazán, ¿alguna página que puedo botar juegos para compatibilidad de las Xbox One? Ah, ¿quieres saber dónde? Escribe eso mismo en Google. Escribe listado de juegos. Tú ahorita te pusiste azul, loco. Mira a ver cómo puedes hacer para ponerte azul. Me puse eso porque cogí algo ahí, pero no puedo ahora darle el primer momento ahorita y no me quita el jueguito que tengo puesto. ¿Y eso que está ahí arriba? Sí, hay un tipo ahí. A ver si yo te pude ahí. Pues como te está diciendo Mati Bazán, escribe en Google, lista de juegos, lista de juegos de retrocompat... Ahí te puedes trepar, ¿no? Ahí yo vine. ¿Ahí tú viniste? Sí. Ok, pues, porque el padre sigue rompiendo. Oh, por ahí va. Me dio una flecha. Muy bien. ¿Sale una flecha? Sí, aquí es pero me voy a hacer yo ahí. Ok. Está bien lejos. Ok. Escríbelo en Google, te va a salir. Deja ver. Google-lealo. Juan Pablo Puyo, amigo, gracias por el saludo desde Colombia. Son muy fans de Ocean Gamer. Para mí son lo mejor de Latinoamérica. Un fuerte abrazo. Juan Pablo, gracias por esas palabras, my friend. De verdad. Sería súper cool saber cómo ustedes se enteraron de nosotros. Por una recomendación o te topaste con algún video que nosotros hicimos. Cosa de saber cómo le estamos llegando a la gente en Colombia. Nos encanta generar contenido para ustedes. Así que, let me know. Henry Natal, ok. Gerard Gómez Veras, me gustaría verlo en un combate en Mortal Kombat. Y que alguno use a Sub-Zero. Es mi favorito. Gerard, yo te voy a decir una cosa. Yo no juego Mortal Kombat desde que salen los arcades. Honestamente. No sirvo. Yo no soy la persona correcta para mostrarte un buen uso de Sub-Zero. Jafet te va a decir que sí lo es. Pero no es cierto. Él no lo es. Él tampoco lo es. Él, lo mejor que juega son títulos como Star Wars Battlefront. Y es porque le dedica mucho tiempo. Fuera de eso, sorry. Saul Merced dice, tengo Xbox S. Creo que haré el update para el X. Te pregunto, Saúl. Saúl, tú tendrás... Tienes un televisor 4K. Bien importante. O sea, si no, honestamente no va a dar ni la pena. No va a dar ni la pena. Me gusta, Marcio. Gracias, Mano. Gracias por seguirnos. Genial. Lo mismo que pregunté ahorita, Mano. Si me puedes decir cómo se enteraron de nosotros en Panamá antes de Diana, te lo voy a agradecer para seguir haciendo lo mismo. Dice John Cruz, ¿qué monitor para conectarlo en Xbox X? Ok. Un 4K. Asegúrense. Si vas a comprar un televisor, televisor. Asegúrate de que sea 4K. Que sea al menos 120 Hz. Y que tenga HDR. Que eso es High Dynamic Range. Si tu televisor tiene lo que yo te acabo de decir. Mira, ahí me salieron 25 estrellas de Mati Bazán. Brutal. Me salió en pantalla. Casi nunca lo veo. Gracias. Gracias, Mati. Y ya mismo leo lo que escribiste. ¿Qué cosa? Lo más probable, pero cambia. ¿No? Cambia de chica. Ok. Entonces, pues, como les estaba diciendo. Pues, televisor 4K, 120 Hz. HDR mínimo. That would be good. Eso, un televisor así, entre 600 y 800 dólares. Lo más probable, si logras conseguir. Yo, honestamente, yo me la tiré. Gasté una tona de chavos, pero que se chave. En mi caso, yo nunca compro televisor hasta el momento. Este es el primero que yo literalmente gasto en él. Yo conseguí uno que es de 240 Hz. Ok. Que es un Samsung Series Q7. El input lag es cero. O sea, esto funciona brutal. Sin embargo, en cuanto a monitores. El que tengo de frente a mí ahora mismo. Lo compré los otros días. Es un Acer. Y tiene 140 Hz. Y tiene un milisegundo de refresh rate. ¿Verdad? Era lo que decía. De refresh rate. Así que está súper cool. Déjame ver. Tenemos a Saúl Mercer que envió 25 estrellas adicionales. Tengo a John Cruz. No te ves sino monitor. Pues ahí lo tienes. El Acer. El Acer está bueno. Lo estoy utilizando. Me funciona súper cool. Marcio dice Facebook. Me topeé con tu canal por casualidad. Ah, mano. Brutal. Good. Good. Súper cool. Tengo a Mati Bazán. Ok. Dale. Gracias. Voy a seguir buscando. Para que sepan. Los encontré en Facebook. Y todos los jueves. Cuando puedo. Los vemos. Saludos desde Argentina. Mati. Muchísimas gracias. Como te dije. Sí. Hay lista. Hay literalmente una lista. Déjame ver si te puedo ayudar. Porque yo la he visto anteriormente. Lista. Xbox. Juan. Retro. Compatible. Game list. Déjame ver. Bárbara si te puedo ayudar. Aquí sale. Complete. Xbox. A complete list of every Xbox 360 game. That's currently playable on Xbox One. Eta. Déjame. Darle copy. Tengo aquí una leve. Una leve misión. Control copy. Déjame irme a mí mismo WhatsApp. Y enviármelo a través de. Yafe. Tiburón. Marrero. Ahora me sale a mí acá. Te la envío ahora. Que ya la encontré. Parapapá. Aquí estoy. Y este es el enlace. Para mi amiga de Argentina. Pacatán. Ahí lo ves con Frankie López. ¿Eh? Si sale el 4. Jonathan. Este es quien ladino dice. Si sale el 4. Creen que será un shooter. El 4 de qué. Y perdona. ¿Verdad? Que se me borró. Si escribiste algo antes. No lo pude ver. Jorge Carlos Ruiz López. Le dio share al video. Y dice. I'm ready for Red Dead Battle Royale. Yo no sé mano. No he visto ni siquiera un stream. De cómo está. Y no lo voy a hacer. Quiero todas las impresiones que sean de mi mente tan pronto lo pueda jugar. Así que estoy motivado con eso. Vamos a ver. Juan Pablo Puyo. En Colombia son muy conocidos. Ya que gran parte de la comunidad gamer lo sigue en Twitter. Luego juego muchos destenidos. Y me gustaría que subieran contenido acerca del juego. Sin embargo. Cada transmisión de ustedes jamás me la pierdo. Su información es tan valiosa. Que sigo creyendo que son un crack. ¿Qué les pareció la versión online beta de Red Dead Redemption 2? Ok. Juan Pablo. Gracias primero que todo por lo que acabas de decir. Desde Colombia. Gracias un millón por seguirnos. La verdad es que todavía nosotros no compramos el Ultimate Edition de Red Dead. El que compramos fue el Special Edition. Que lo puedes ver aquí. Así que no tuvimos acceso ahora. No tuvimos acceso inmediato. Ah. Te mataron. Ya fue. Te saltaste. No quieres jugar más. Eso es lo que dura un millenio. Señores y señores. Alright. Como estaba diciendo. No tenemos acceso al beta. Al beta de Red Dead Redemption hoy. Así que vamos a tener que esperar a mañana. Que si no me equivoco ya mañana va a estar disponible. Pero vamos a ver. Vamos a ver. De verdad que estoy. Tengo los dedos cruzados. Porque honestamente. Para mi estilo de juego. Red Dead Redemption 2 no me gustó. Es muy lento. Lo sentí muy lento. Aunque todo el mundo me está diciendo. Mano. Dale un break. Un poquito más adelante. La cosa coja velocidad. Pero entonces. De repente. Un juego que es lento. Como Fallout 76. Me juzgué desde el principio. ¿Quién diría? No sé. Pero anyway. Señores. Muchísimas gracias por estar conectado con nosotros. Esto ha sido espectacular. Todos los que han donado estrella. Los que han compartido este video. Vieron lo que es Darksiders 3. Les recuerden que este jueves. Yo soy un gamer. Va en vivo. A las 7 de la noche. Por aquí mismo por Facebook Live. Si nos estás viendo en YouTube. O si nos estás viendo en Twitch. En cualquiera. Vamos a estar transmitiendo. Con los últimos videojuegos. Y el análisis más completo. De lo que está sucediendo. En la industria. Este caballero que está detrás de mí. Es Jafet Tiburón Marrero. Lo pueden conseguir en las redes sociales. Como Jafet Tiburón. A mí me pueden conseguir como Hambo PR. Que pronto estaré poniendo cositas acá abajo. Para que digan. Porque no las tengo listas todavía. Hambo PR con H. Me pueden conseguir en Facebook. Twitter. Instagram. Literalmente. Xbox. Playstation. Nintendo. En todos lados. En todos lados. Hambo PR. Así que. Nada. Gracias mil. Vamos a terminar esta ecuación. Con eso los dejo. Así que. Aquí Hambo. Me fui. Para que sí.